El bloque que viene va a tener tres charlas que van a ser más cortitas que las charlas anteriores y después vamos a ir al almuerzo. La idea de las tres charlas que vienen es un poquito, empezar a chusmear, a hacer una introducción a lo que es llevar la educación sobre la tecnología, específicamente el software, a más gente. En particular son tres charlas. La primera se va a tratar en particular sobre la implementación de software libre y el uso del mismo dentro de un entorno, un ambiente universitario. Bueno, las segunda y tercera charlas son sobre enseñanza de todo este tipo de tecnologías. En particular tenemos un ambiente en la segunda charla de sobre... impulsado por gente a pulmón, está bien, y la tercera charla ya más una... se agrega más un componente estatal. Pero todo dentro de la misma línea que es hacer llegar la tecnología a más gente, para lo cual creemos que el software libre siempre es necesario. Y vamos a dar un par de casos de éxitos en donde esto se ha hecho de manera correcta, y en donde, de manera exitosa digo, y en donde podemos ver que podemos gracias a esto hacernos dueños de lo que usamos, hacernos dueños del software, de las herramientas que nosotros usamos, tanto desde el lado, desde las necesidades de administración o industriales, como para la vida diaria. Está bien, porque no es cierto que toda persona que tenga un celular o una netbook sea verdaderamente dueño de eso que tiene. Para hacerlo necesita un poquito de educación y necesita disponer también de la posibilidad de... ¿Cómo se llama? De la posibilidad de... Si quiere cambiarlo, en ese sentido. Eso me da poder a mí y me da la posibilidad de ser usuario crítico de todo esto. Entonces, bueno, empezamos con el caso de Leo Marina, que está hace, recién me recordaba, unos poquitos 20 años trabajando en la Unki, solo 5 años después de que se haya fundado. Y trabaja en la parte que es... Trabajó desde un principio en la parte de soporte y ahora se encarga, es director de la parte de integrar software libre a nivel de la universidad. Y además, bueno, como condimento, es asesor del programa Conectar Igualdad de la Nación. Así que te dejo, Leo. Gracias, Sal. Antes de la presentación, les quiero mostrar algo a ver si reconocen la frase. ¿Quién la escuchó? ¿Quién la escuchó en serio? Es decir, por algún gerente de sistemas. ¿Quién la escuchó en serio? Nadie. Auditorio muy joven, entonces, si lo escucharon. ¿Y esto otro? Esto otro ya uno se lo escuchó. ¿Saben qué? Búsquenlo en Google. Bien, no forma parte de la charla, pero búsquenlo en Google. Bueno, ahora sí arrancamos. Voy a correr, porque vamos a tratar que sea más corta. Vamos a charlar sobre software libre en la Universidad Nacional de Quilmes. Y la charla de hoy tiene, primero que nada, la obligación de la invitación que me hizo Leo Gassman, que me dijo, vas a dar la charla de software libre. Y hay dos coincidencias interesantes. La primera, que la Free Software Foundation cumple ahora 30 años. Están todos invitados dentro de 15 días en Boston, se hace la fiesta. Y hace 20 años que usamos software libre en la Universidad de Quilmes. Hace 20 años que laburo en la Universidad de Quilmes. Bueno, ya todos saben que es software libre por acá, pero no hace falta hablar de esto. No hay ni de las ventajas, salvo de una sola. Que yo creo firmemente que el software libre es un proceso permanente de mejora. No es una cosa. Es un proceso. Si tu software libre no es tan bueno, déjalo libre que alguien te lo va a mejorar. Bueno, algunos nombres, algunos los conocen, otros no. No todos se llevan bien entre ellos. La puse a propósito de esta foto, después les queda, porque no hay damas. Tenemos un problema de género en software libre. Tenemos un problema de género en software en general. Pero en software libre es mucho más grave. Así que las damas, háganse espacio a los codazos entre la rodilla y el cinturón. Bien. Entren por la fuerza. Bien, ahora sí. En 1995 tuvimos nuestro primer genio Linux instalado, era un Slackware. No lo instalamos nosotros, instaló la gente del Centro de Comunicación Científica de la Universidad de Buenos Aires. Y lo usábamos para pruebas internas de alguna conexión telefónica que teníamos en su momento. Y se veía así. 48 disquets, creo que eran. Para instalar en el 95 un Linux. Bien. Que tampoco instalamos nosotros, instalamos gente que sabía en el CCC. Pero el año siguiente, ya por lo menos teníamos una conexión punto a punto. No era solo telefónica. Nuestro dominio definitivo, UNQ. Y dábamos ya algunos servicios con software libre. Gofer, ¿lo conocen todos? No, ya hay, creo que 15 servidores. Ah, hay uno. Hay 15 servidores testimoniales de Gofer en Internet. Una cosa que se dejó de usar, averigüen cómo era. A mí me gustaba mucho Gofer. Y se veía así. El diseño gráfico no era el fuerte del software libre en ese momento. El año siguiente, nuestra red iba creciendo. Esto que les contaba era una red de unas 25 computadoras. La red de la Universidad de Quilmes va avanzando, va creciendo. Ya teníamos tres grandes redes. Grandes redes de 40 máquinas, cada una. Pero era muy grande para el momento. Entonces, separamos las redes de manera interna, utilizando computadoras obsoletas con Debian. Y se veía así. Cada router era una máquina sin disco rígido. Cada una tenía un disquete con las rutas que le correspondían y un color. Entonces, ante una catástrofe, era muy fácil. Abrías un sobre en donde había disquete con color. Y las máquinas tenían pintado un color y podías reponer rápidamente el sistema de roteo de la universidad. ¿Cómo? Allá. Claro que el año siguiente, a alguien le pareció que no funcionaba muy bien la interna de la universidad. Y entonces compramos un equipo de una primerísima marca para el roteo de la universidad. Y la red seguía sin andar bien, porque el problema era que eran 64K para allá, ciento y pico de máquinas. Solo había que aumentar el ancho de banda, pero tardamos mucho en convencer. De hecho, no convencimos hasta que no se compre ese equipo y se hicieron auditorías y demás, que el único problema era que necesitamos más ancho de banda. Sin embargo, ese hecho marcó el inicio de un progresivo reemplazo de software libre por el privativo en muchos niveles de la universidad. No es que teníamos un gran despide. Lo usaban en algunos equipos de investigación y lo usaban para algunos servicios de internet. Pero fue también la época en donde se fueron tercerizando los desarrollos y los servicios de la universidad. El equipo propio de la universidad era muy chico. Y además, se contrataban empresas distintas para distintas soluciones y que después uno tenía que ir viendo cómo se cocian en lo real. Hasta el 2002. ¿Ya saben qué pasó en el 2002? En realidad pasó unos días antes del 2002. La crisis del 2001 dejó, sobre todo en el año 2002, un presupuesto que vos tenías asignado para comprar, para funcionar en el Estado, sobre todo para comprar equipamiento, que varía el 25% de lo que varía el mes anterior. Pero además se empieza a tomar en cuenta que vos podés conseguir software libre gratis. Sorprendentemente, para mí la característica menos importante del software libre era la más importante para algunos decisores. Íbamos a ahorrar plata. Pero eso también lo hacían las empresas. Entonces, empresas que tenían tercerizados servicios también empiezan a decir que hay que usar software libre. Y empiezan a traer las empresas de software libre a la universidad. Y progresivamente fuimos incorporando software libre hasta un año, dos años, que fueron muy importantes porque hicimos cuatro cosas que cambiaron cada una en su lugar. La aceptación de software libre en nuestra universidad. Que fue en 2005-2006. Con dos desarrollos. Con una licitación y con un despliegue en el escritorio. ¿Vengo bien de tiempo, Alf? ¿Ustedes saben qué es el sistema de información universitaria? ¿Lo saben, no? Todas las universidades nacionales armamos dos grandes consorcios. Uno es la red de interconexión universitaria. El otro es el sistema de información universitaria. Ese que provee software de gestión para las universidades nacionales. En 2005, nuestra universidad necesitaba un software de gestión de cuentas. Y decidimos realizarlo con el framework Ciutoba del sistema de información universitaria y transferirle ese software que se hacía acá a todo el sistema nacional. Esto no es software libre. Esto es software propio. Es un software que te haces para vos mismo. Que no se publica. Pero está hecho con herramientas libres. Se entiende la diferencia entre software libre, que es un software publicado y que lo uso libremente. Un software privativo, que es un software publicado que me priva de algunas de las cuatro libertades básicas. Y el software que es privado o propio o en casa, como decía Eric Raymond, el software at home. Hay muchísimo software que todas las organizaciones lo hacen para sí mismas para resolver un problema particular. En nuestro caso, pudimos cederlo al CIU y fue la primera aplicación LAMP completa que teníamos acá en la universidad. El segundo desarrollo fue el Campus Nuevo, que es un campus virtual que funcionó entre el primero y el actual. Nosotros ahí, ahí les pongo los enlaces para que consulten. Pero fue la posibilidad de sacarnos de encima un software privativo y tener un software propio. Finalmente en el 2005, la central telefónica de la universidad entró en obsolescencia. No había manera de conseguir las repuestos. Y resolvimos que en lugar de tener una central telefónica tradicional, íbamos a tener una central telefónica de voz sobre IP. Llamamos a una licitación pública nacional con la condición de que fuera una solución de software libre. Fue la primera vez que firmamos una licitación exigiendo software libre. No fue muy bien, hubo 14 empresas que retiraron el pliego. Empresas incluso de soluciones cerradas de hardware, con teléfonos propios que solo la central telefónica funcionaba con esos teléfonos. Cinco se presentaron y una pyme nacional ganó. Y desde ese entonces tenemos esa solución funcionando. La empresa dio un par de años más de soporte, pero hoy por hoy todas las actualizaciones y modificaciones agregados y errores de la central telefónica son responsables de los técnicos de la universidad. A precios de la época, estamos hablando de un ahorro de, creo que salió bastante menos de la mitad. Entre cualquier solución común de central telefónica, y está, que es además una central telefónica preparada, la nuestra, de voz sobre IP, para un régimen de 500 internos. Todavía la universidad no tiene 500 teléfonos. Podemos tenerlos, pero hoy no hemos llegado. Y lo último que pasó en esos años que fueron, ya les digo, de Kiev, muchas cosas de software libre proponíamos, se hacían, se realizaban, fue el Multicube. ¿Alguien escuchó hablar del Multicube? Vos escuchaste, sí, ahí hay un joven que escuchó muy bien. Bueno, era, como si vos eras pasante en esa época, ¿no? Ese año. Agarramos una computadora, le poníamos más placas de video, le poníamos más hubs USB. Entonces, a una PC le poníamos cuatro monitores, cuatro mouse, cuatro teclados. Y con una sola PC abastecíamos cuatro puertos de trabajo. Todo hecho con software libre y con mucho trabajo de Ramiro y de Alejandro, me los nombro ahí, configurando UDEV. Y entonces, cada escritorio de trabajo funcionaba de manera independiente, pero todos compartían la misma CPU, el mismo disco rígido, también la RAM. Lo presentaron en la conferencia de software libre de Capital Federal, la Cafe Conference, en el 2006. Y tuvimos varias implementaciones, una de las cuales Alejandra Cini usó. Alejandra Cini como investigadora fue nuestra implementación de Multicube. Había dos en la administración, pero había una muy interesante que era acá en el Ágora. ¿Vieron por donde entraron? El patio grande. Bueno, ahí habíamos puesto una mesa como esta, con los cuatro monitores y los teclados y los mouse, y la computadora estaba escondida. O estaba ahí en el centro, pero nadie sabía muy bien. Pero la gente iba a se sentar y lo usaba. Lo usaron meses. Y nadie se cuestionó si era Linux, si no era Linux, si era software libre. Iban y lo usaban. ¿Saben cuántas veces tuvimos que ir a reparar ese equipo de uso público en un pasillo de la universidad? Nunca. Nunca. Nunca se colgó, nunca tuvo problema, la gente lo usó. Entonces, bueno, estas cuatro cosas para mí fueron muy importantes en ese año, porque no es que después nos seguimos haciendo cosas. Ese año las hicimos todas por primera vez. Y todas salieron, ya sea de un desarrollo nuevo, un reemplazo de un sistema anterior, un acto administrativo, digamos, no es menor tener actos administrativos basados, en donde el acto administrativo implique software libre, y un despliegue en el escritorio, y estábamos bastante, casi dirá como hechos. Claro que, por suerte, en el 2007 aparece la Tecnica de la Progracia Informática. Antes, esta universidad no tenía una carrera afín, ingeniería en automatización, pero no había una carrera de desarrollo de software. Y, por suerte, los docentes de esta casa utilizan software libre en docencia, en investigación, en extensión y en transferencia. Los que han sido estudiantes de esta casa saben que se les da software libre. Pero se les da como paisaje, prácticamente. Lo cual es muy bueno. También es muy bueno la creación de nuevas carreras, y también es muy bueno que nuestros profesores publican software libre. Ustedes saben que hay mucho software que dan los profesores, que es software hecho por ellos. Y eso es algo muy bueno porque eso ha permitido, entre otras cosas, dan influencia en otras carreras. Las otras carreras miran a la Tecnicatura, miran a la Licenciatura, y se dan cuenta que el uso de software libre es bueno. Pero además empieza a haber muchos trabajos de iniciación profesional, trabajos prácticos, tesis de grado de estudiantes. Y eso para mí es una garantía de futuro. Ya no laburo más con software libre, ya se encargan los jóvenes. Y sí, también desde la Tecnicatura se ha dado un permanente apoyo a todo lo que son acciones de difusión de software libre. Pero me parece central que sean los estudiantes los que se involucran a proyectos de software libre, sus tesis son en software libre, porque eso nos va a generar a futuro sostenibilidad de estos temas. Finalmente, vengo bien de tiempo, ¿no? Yo me quiero apurar porque sé que estamos un poco atrasados. Finalmente este año, se hizo una herramienta que se iba a llamar MiUNQ, que todos los que tengan correo... ...solo en los UNQ, por ahora tiran acceso, en el caso es descentralizar el motor de servicio. Y el MiUNQ, una vez que vos haces el login, se ve más o menos así. ¿Ven ahí? ...de facturación, bueno, cada una de esas cosas que ven ahí son sistemas de la universidad que hoy tiene, a partir de MiUNQ, centralizado la validación de usuarios. Pero además, en cada sistema vos entras de manera transparente. Una vez que te lo llegas en uno, vas recorriendo cualquiera de los otros sistemas. Es algo más que single sign-on, y yo lo que traté de hacer es mostrarles ahora de los sistemas que nuclea eso, cuáles son los de software libre, cuáles son de software propio, desarrollamos software libre, cuáles son servicios externos, por ejemplo, la biblioteca de MISIT. Nosotros entramos a la biblioteca de MISIT porque hemos validado antes nuestro usuario de la universidad, y finalmente software privativo. Ahí lo ven uno con cada color. Hay una trampa, ahí no hay software privativo. No significa que no haya en la universidad. Digo, ahí no hay software privativo. Porque, entre otras cosas, como todo es software libre, pudimos modificar todas las aplicaciones para que pudieran validarse en ese sistema. Algunas aplicaciones no necesitaron cambiar, solamente en un tema de configuración. Algunas necesitaron escribir algo de código. Ese código se compartió con los proyectos que correspondían, en el caso del Correo Confort, en el caso del CIEU con los sistemas universitarios, con el sistema universitario de información. Pero la verdad es que con el software privativo no podemos hacerlo, no podemos cambiarlo. Sencillamente no podemos cambiarlo. Y hoy, para seguir con esta clasificación de software libre, software propio hecho para herramientas libres, servicios externos, software privativo, que eso es más o menos nuestro ecosistema de licencias, nos queda en la universidad en total, en un relevamiento poco sistemático que hice por teléfono con los amigos de las distintas áreas de las distintas áreas de desarrollo y de servicio, y dicen, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está esto? Etcétera. Nos deben quedar unos solamente unos 8 o unos 10 sistemas privativos, de los cuales hay 3 o 4 ya en proceso de migración. Algunos no se van a poder migrar todavía, por ejemplo, en el sistema antivirus, o algunos temas de actualización de los sistemas operativos privativos, nosotros le hacemos un proxy en la universidad para ahorrarnos al llevando, esas cosas se mantendrán, pero el resto ya, digamos, hay dos o tres que están modificándose y los otros entrarán en obsolescencia pronto. Entonces, eso no sería un gran problema. Y los servicios externos, bueno, ya no depende de uno, hay otras áreas del gobierno, otras áreas del Estado que te proveen servicios donde tenés que acceder, los profesores de la casa saben que tienen a veces que llenan un formulario en otro ministerio, etcétera, etcétera. Eso no depende de nosotros, pero sí el vínculo con esos servicios, hoy por hoy se da todo en un software. Bueno, finalmente, también, hace dos años, en lugar de los tres disquets para rutear, tenemos un buen servidor y toda la infraestructura de nuestra red está basada en software libre. Todo es todo, no tenemos routers de primera marca, ya no lo tenemos más, tenemos solamente equipos corriendo genio-linux. Bueno, ¿estoy en tiempo? ¿Bien? Cualquier pregunta a disposición de ustedes. Gracias. Gracias. Tenemos cinco minutitos para preguntar para Leo. Una pregunta, ¿qué van a hacer con lo que quede de software privativo? ¿Cuál es el propósito y cuáles quedan? Tal vez algunos no los puedan cambiar. Mirá, ya por lo menos hace años que no contamos cuántos software libre usamos, sino al revés, cuántos dolores nos quedan. La verdad es que hay tres dolores que uno te lo puede sacar fácil si vos tenés que seguir dando soporte a una estructura de escritorios privativos. Es decir, los escritorios privativos en algún sentido te obligan o te condicionan a que haya dos o tres servicios privativos que vos vas a seguir dando. El primero es, ya les dije antes, el de actualización. Si tenemos mil máquinas actualizándose a la vez y bajamos mil veces las actualizaciones de internet es muy caro. Entonces, mantenemos un servicio con software privativo de mirroring de eso. Entonces, todos los sistemas que andan por ahí que se vienen a actualizar, actualizan del mirror de acá. así que ahí ya tenés uno seguro. El otro que tenés que depende mucho de las versiones de software privativo que te queden es el de autenticación. Nuestra autenticación ahora está centralizada por mi UNEQ no es válido para no me acuerdo qué versión de no me acuerdo qué Windows. Pero no es válido, no valida así. ¿Entendés? Porque le vamos a él, le vamos a no sé qué, qué sé qué, qué sé qué. Por ahí tenés que seguir sosteniendo sistemas de validación para eso. Y el tercero es el antivirus. Y ahí sí usamos un antivirus que tiene compatibilidad con las N versiones de software privativo que tenemos. Viste que vos abrís una revista y te aparece que ya salió el software no sé cuánto de 2015. Ustedes saben que en la universidad no hay esa actualización de software. porque entre otras cosas los equipos nuestros duran un poco más. Le estiramos la vida útil con software libre y le podés estirar la vida útil al equipo. Pero básicamente son esos tres servicios que te quedan como dolores. Que los seguirán quitando conforme no tengamos escritorio con software privativo. Bueno, la universidad trabaja mucho en laboratorios equipamientos que si bien en alguna época eran solamente analógicos hoy la mayoría proveen intrafases contra computadoras y muchas veces el software que al cual lo conectás vos está hecho en plataformas privativas. ¿Hay algún tipo de política en cuanto a la selección de aparatología para los laboratorios que soporten ese tipo de... que sean... no tengan software privativo de conexión sino que sean de naturaleza libre? Bien, adelante tuyo está Celeste que tuvo ese problema con una fresadora en automatización y control. Pero, ¿qué Windows usa ese? Windows 95. Windows 95 hace un software maravilloso porque no se lo puede sacar. 20 años después la cosa sigue funcionando con el 95. en general en general los de última generación digamos si vos vas a comprarte ahora un equipo de esas cosas raras cosas de los tecnólogos en general ya viene hoy por hoy con alguna... gracias con alguna... si viene con software privativo adentro te viene con alguna interfaz algunas app para poder acceder de forma a remontar. Si no, lo que hacemos es cuidar mucho los equipos que están funcionando digo las computadoras que están marcadas a esos equipos porque además viene en general con software privativo que además tiene firma entonces es esa computadora que tiene que estar funcionando ahí no es cualquier otra. De eso sí tenemos los equipos de los biotecnólogos que cuidamos mucho el equipo así una prima mía investiga farmacia biotímica de la UBA entonces tiene un equipo en donde vos le pones el corazón de un bichito una rata y el aparato ese lo mide y le manda las señales a una computadora entonces mi prima me la vez me dice no me mirá la compa a ver qué se le puede hacer qué sé yo ¿cuánto? sí fui Windows 3 1 para grupos sin chiste entonces yo aporte a mi prima cuánto valía el equipo y valía no sé medio millón de dólares y la computadora estaba obsoleta de hace 10 años 15 años pero con esas cosas lo que no es que no se pasa nada sí se puede sí se puede y creo que hoy hay algunas algunas ventajas algunas oportunidades que se nos hagan esto voy a decir hoy en la tarde va a haber gente del proyecto de la computadora industrial abierta argentina dando una charla creo que ahí tenemos una buena oportunidad para reemplazar con tecnología abierta y software libre esas interfaces que hoy sí nos quedan mucho dolor de cabeza bueno vamos cerrando un aplauso para Leo por favor acá perdón perdón quiere decir una cosa interna acá hola ¿hay alguna política para cambiar el software que se usa en las aulas públicas acá? porque todo el sistema de la aulas del segundo piso la 37B la 38 ¿cuál? en general las aulas públicas igual en las laboratorias tenés las dos versiones pero también está el software privativo ¿hay alguna política para hacer eso? no en general lo que estamos tratando de hacer es que todas las máquinas hagan un doble boteo por lo menos ahora el sistema operativo libre que viene es Guaira si tenemos un problema de despliegue hay poca gente ocupándose de soporte técnico de la universidad poca es poca la semana pasada funcionamos con uno por turno todos los otros hacen otra cosa lo que hacen soporte técnico uno por turno y para las aulas tenemos una persona para los dos turnos así que siempre como que vamos perdiendo cantidad de computadoras a atender con cantidad de personas que las atenden y entonces además tenemos si mucha diferencia de instalaciones en las distintas aulas si prendes una y otra y el Windows es distinto el Linux es distinto el software tiene otras versiones sabemos que tenemos ese problema y es un problema de despliegue que si no también es al principio de año que más o menos se duelen las cosas pero si es un problema con las máquinas de la aula pública no sé no sé qué va a pasar yo ya no me cago en los temas de operación en la universidad por suerte si intuyo si intuyo que es cada vez menos útil esa sala de acceso público creo que eso se va a terminar transformando en aulas creo que están empezando a llegar generaciones de estudiantes que ya vienen con su netbook en la mano en donde la compu para usar va a ser la compu que se ha desplegado en la escuela secundaria y ya empiezan a llegar no sé si ya están llegando chicos en donde tienen más incorporado la computadora personal móvil que la computadora escritoria entonces creo sinceramente que los grandes espacios de acceso a internet con computadoras fijas van a ir dejando existir en la escuela secundaria no sé si